Muy buenas queridos armársicos y bienvenidos, estamos aquí en Construction Simulation y bueno, después del directo del otro día, hoy voy aquí con Daniel y Fagurra ahora mismo no lo escucháis porque están muteados, pero bueno, estamos construyendo una turbina eólica vamos aquí, este que es el capataz supongo, vale, porque es una misión especial, estamos en una partida, vale, una turbina eólica como aquella de allí, vale y nada, está esta gente aquí pues nada, perforando, que tienen que perforar aquí estos tubitos, vale, para meterlos aquí y tal que es parecido a lo que hicimos en el directo del rascacielos y ahora después pues remontaremos la bruma es que no sé exactamente cómo va, porque yo esto no lo he dicho nunca y vamos por la hormigonera, para rellenar los agujeros supongo, ¿no? eh, Sabusa, por favor quita el camión con la luz del andebo, me parece que no tengo espacio, átala a ver, voy a bajar el volumen este se estará absorbando ahí, ahí, seguro que va a estar ahí montada átala primero a ver aceptaré yo con esto así ahí está que hombre debería, ¿no? está bajito ahí está, estamos echando hormigón ahí, guay oye, parece que no llena esto, ¿o qué? ahora, ahora sí ¿qué? pero no se llena hasta arriba, eh ¿ah, no? no, no ah, coño, avísame, estoy aquí, esperando que se llene oye, pero... vale, pues si no se llena hasta arriba llenamos hasta donde quiera a ver oye, ¿este no se llena o qué pasa? ya ¿ya? no, no no, no, que no sé qué coño pasa no sé por qué no se llena ahora, ahora ahora ¿ahora? ahora pues yo no lo veo llenarse, eh sí, sí ahí está bien ya pero si yo no lo estoy viendo llenarse ahí está el nivel del otro pero si yo no lo estoy viendo lleno yo lo veo lleno vamos, como tiene que estar a ver 27% pues no sé a ver, espérate ¿qué dices? este es una mujer aquí sí, salta ¿no? oye, dale tú, a ver si es que... no sé a ver no, para adelante no para atrás un poco a ver si vamos a tener que ir a por la... ahora, 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 ahora ahí parece que ya pero corta que estás tirando hormigón madre mía madre mía y desperdiciando hormigón el tío jefe, dile algo, hombre estás desperdiciando hormigón ¿qué estás haciendo? ¿lo estás liando, no? sí, está desperdiciando hormigón el tío hombre, no, no oye, pues yo el único que veo lleno es este que tengo delante nosotros los veo vacío no sé por qué pero bueno hola, venga trate la hormigonera no te la ha sacado para nada ¿no? ahora, ahora sí me ha salido coloca eso y después las ruedas ah, vale, vale primero lo otro ¿te abusa? ¿eh? hace falta otra grúa móvil en la cerrería para coger los ganchos los tubos ¿eh? ¿qué haces? yo estoy yendo para allá coge la 1 la llevas ahí en la cerrería sí, no coja la 2 que estoy yo ¿eh? que hombre, que la 2 no que estoy yo aquí, ¿no? ¿cómo? que yo estoy en la grúa 2 por eso por eso, que coja la 1 los tubos están aquí a ver esto gira muy lento a ver, es que ahora que está tirando de la cuerda que gira rápido a ver ahí, ahí, ahí la quiero amigo, y ahora tengo que poner esto a los lados, ¿no? vale y esto ahí vale y esta van acá al lado madre mía hay que montar una grúa para para montar una grúa o sea, traer una grúa para montar una grúa en fin en fin no digo nada, ¿sabes? o sea una pequeña para montar una más grande ese por ahí y este para acá chua, loco acabo de romper todo el frente el barrio que del coche brazo de trabuco, chaval mira, si se acoge todo el remorque ¿qué es lo que cogemos? ¿damos dos viajes o lo querremos? gracias 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 a la cuba la es a la le estoy dando pero esto gira más lento madre madre Eso sí, creo que estoy en medio Ah, no, no, está justito Vosotros que estáis mirando No me había fijado que había como un hotelito ahí encima de la montaña Y está a la altura de la punta de la cámara mía, más o menos Fíjate, llevo justo desde aquí, eh Justo, justo Bueno, veo que aquí siempre hace sol Está bien anulado, ¿no? Hostia, pues me voy a tener que mover Sin cero Ahí Ya, ya está el molino en este montón también Pues no, dale peor Y se escapa la zona ¿Para que he excavado o qué? A ver Para que recoja la energía A ver, hay que traer algo más, no da igual Oye, y esta grúa ya no sirve, ¿no? ¿O sí? ¿Y cómo haces para desmontarla, ellos? La mando para la central y si va desmontada ya Pero, pero, sí, vale, muy bien Pero, ¿cómo has hecho antes para que salga el cuadrado ese? ¿Cómo? Antes, para montarla ha salido un cuadrado amarillo ¿Eso cómo lo haces? Ah, no, te dice aquí en el... ¿A ti no te sale la grúa oruga con una llavita? Bueno, ahora no porque está montada Pero cuando está desmontada te sale con una llavita al lado derecho Sí, ¿y qué pasa? ¿Y te dice ahí, y te mando? ¿Ah? Con dos palallas ¿Hormigón? Sí, un pequeño hueco ahí Sí, claro, eso es un pedido ahí Un pegote, ¿eh? Sí A ver Voy yo por el hormigón, ¿no? Porque este hombre no está aquí Sí, hay que coger un transformador ahora, igual Ya estoy yo aquí esperando a lo que aparezca Yo es que estoy muy loco, ¿sabes? Abre la boca Verás tú que voy a meter la hormigonera Uy, se me ha escapado un poquito Ya no podemos ir llevando cosas, ¿no? Pues solo por resetear, ¿no? Que lo guarden en la base, ¿no? Ah, yo que sé No sé unas cuantas Un follón de cosas ¿Qué es lo que pedí ahora? ¿Rformador? Bueno, la hormigonera ha volcado Hostia, ¿qué le ha pasado la hormigonera? Ha volcado, ¿eh? Pobrecita Que ha volcado Está echándose la siesta, ¿eh, hombre? Está echándose la siesta, yo creo, ¿sí? Aquí me voy a poner Para montar esto Madre mía, la oruga esa que grande es, por Dios Wow, ¿dónde va el otro? Madre mía Valentor, tío, ¿sabes? Valentor, tío, por los cojones Me estoy preparado ya Esta es la caseta del perro Hola Ahí habla con el capata, ¿sabes? Ahí habla con el capata, ¿sabes? Oye, feo este Tú, feo Habla con Ernesto Yo creo que le hicieran a la hormigonera, ¿no? Que ruina está Que la parqué ahí Se quedó Hostia, ahora no puedo Espérate Ahora El MobileCrate 2 MobileCrate 2 ¿Cómo lo haría? Vamos a ver Vamos a ver Que endor Pum Que la acabo de construir Hombre, que estoy probando La cosa hay que probarla A este Bah, parece que bien Oye, aquí no se puede hacer Una excavación random Ahí Ya está el molino andando Mira que chulo se nos queda Vaya, vaya Como haya, como haya O sea, no la hemos puesto nosotros Esto digo yo Han contratado a otra gente, ¿eh? Oye, ahora ¿Qué pasa con el transformador? El transformador lo pusieron Para el otro lado Sí, sí A ver Que voy a probar la valla Bueno ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Si que está fuerte, ¿no? Está petado, mancha A ver A ver Que voy a probar Una cosa, ¿eh? No muevas ahí ese camión de góndola Por favor Tío, te digo No lo muevas Y se cruza el tío Bueno, nunca ha pasado Ahora, ahora Muere Muere Oh, no Hazlo, chaval Muere